de las seis de la mañana en punto este miércoles ocho de julio. Tenemos mucha información en TCS Noticias para usted. También le damos la bienvenida a las personas que nos están sintonizando en estos momentos a través de nuestra transmisión en Facebook Live y también en YouTube. Mucha información para usted. Eduardo, buenos días. Buenos días, Eva, amigos televidentes, sobre todo información en vivo que vamos a actualizar con nuestros equipos en terreno. Vamos a nueva entrega de titulares. Agua las perlitas, la perfección en cada gota. Presenta titulares. Hoy conoceremos el centro epidemiológico inteligente por covid diecinueve implementado por la alcaldía del municipio de San José Villanueva en la libertad con el apoyo de la universidad Francisco Gavidia. Mire, por otro lado, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social ha implementado un nuevo servicio en línea para brindar consultas médicas de forma virtual a la población y no solo acerca de covid diecinueve sino que enfermedades en general. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia investiga ingresos no justificados por 1.4 millones de dólares que habría obtenido Walter Araujo cuando fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Bien, vamos a hacer una actualización de casos de covid diecinueve y vamos a ver primero cuántos casos hay en Centroamérica hasta este momento según la última actualización. Ahí lo tenemos en pantalla ciento siete mil cuatrocientos cuatro casos en Centroamérica y estamos viendo la línea azul que ha ido subiendo. Luego va Panamá que es el país entre los demás de Centroamérica que tiene más casos hasta este momento cuarenta mil doscientos noventa y un casos la línea verde que usted está viendo en pantalla y estamos viendo cómo se van acercando poco a poco los demás países. Los que están acercándose más son Honduras y Guatemala. Vamos a revisar ahora el resto de países de la región para ver cómo se encuentra esa tendencia que ya habíamos dicho todos los días le informamos cómo va esa variación sobre todos los casos de Honduras y Guatemala pues son los que más preocupan por ese crecimiento. Ve usted el despegue que está teniendo con el resto de los tres países restantes de la región. Honduras veinticinco mil cuatrocientos veintiocho números muy altos. Guatemala también veinticuatro mil setecientos ochenta y siete. Nuestro país ocho mil quinientos sesenta y seis. Con esos datos cerramos ayer Costa Rica cinco mil cuatrocientos ochenta y seis. Y Nicaragua con los datos presentados llega a los dos mil ochocientos cuarenta y seis. Vamos con la siguiente información a nivel nacional. Mire, la alcaldía de San José Villanueva ha establecido un cerco epidemiológico junto a la Universidad Francisco Gaviria. Es inteligente con el que busca identificar las zonas de riesgo por COVID-19. Vea usted. En el Departamento de la Libertad encontramos el municipio de San José Villanueva que tiene una extensión territorial de treinta y dos puntos cincuenta y dos kilómetros cuadrados, cinco cantones, treinta y dos caseríos y cerca de diecisiete mil habitantes. Durante la emergencia por COVID-19, aquí se han registrado solo diez casos positivos de coronavirus. Y para evitar la propagación, el alcalde junto a la Universidad Francisco Gaviria busca desarrollar el cerco epidemiológico inteligente. Es un modelo que va a permitir ser un brazo importante para la ayuda al Ministerio de Salud para el combate de esta pandemia. Entonces lo novedoso de este sistema es que se van a crear un equipo multidisciplinario y se va a crear un equipo que va a ir al campo a levantar esa información y las personas lo van a poder percibir en ese mapa de riesgo. El proyecto se basa en educación, comunicación y geolocalización. Para detectar casos positivos con COVID-19 e identificar los negocios que no estén cumpliendo con los lineamientos de seguridad sanitaria. Para ello, se establecerán tres niveles siguiendo los colores del semáforo. El rojo es peligro, amarillo, riesgoso y verde seguro. Si un negocio prácticamente no está cumpliendo con todas las medidas de seguridad que se requieren para tener su negocio, nosotros lo vamos a clasificar en peligroso, riesgoso o sin peligro. Es decir, con esta información la población va a poder decidir de no ir a equipo pucería porque ahí no están cumpliendo con ninguna medida. Entonces es un peligro para contagiarse del virus. La información la podrá ver la población a través de una aplicación llamada Sin COVID y una página web que será actualizada diariamente. Sobre eso habla el miembro del observatorio COVID-19, Óscar Picardo. No implica ningún cierre de ninguna colonia. Si vamos a poner unos, tenemos una estrategia comunicacional como un semáforo, esta colonia es verde, segura, esta colonia es amarilla o esta colonia es roja, que no hay ninguna. La idea es concientizar a la gente. El ministro de Salud, Francisco Labí, duda que estos proyectos focalizados en municipios puedan dar resultado, ya que las personas deben salir a otras zonas, por diversas razones. Teniendo en cuenta que limitar un área en específica no va a solucionar ni frenar la cantidad de casos que hoy tenemos en la curva. Necesitamos una acción grande, necesitamos una acción que definitivamente pueda cortar la transmisión. ¿Cómo van a cumplir las medidas de cerco sanitario si las personas de esa población definitivamente necesitan salir a trabajar? El municipio de San José Villanueva es considerado como una ciudad dormitorio, ya que la mayoría de sus pobladores trabajan en Santa Tecla, Zaragoza o La Libertad. Para identificar a los pobladores con sospechas o positivos de coronavirus, un comité realizará entrevistas para saber su zona de residencia, sexo, edad, condición, lugar que ha visitado, si ha tenido nexos con contagiados y tiempo de síntomas. Una vez identificado el caso de coronavirus, nosotros como municipalidad le vamos a proporcionar un kit que va a contener, un kit de protección que va a contener mascarillas, KN95, alcohol gel y remitir esa información a la unidad de salud local para que ellos le den el tratamiento correspondiente para la curación de esta persona. Una de las preguntas que nosotros hacemos es cuáles son los tres lugares donde más visitan en sus salidas en los últimos días. personas, eso nos va a permitir cruzar información, mira que hay un caso de sospecha o con fiebre, pero esa persona fue a este cajero, fue a esta gasolinera o fue a este lugar de trabajo. Entonces eso nos va a permitir hacer cruces de información y detectar zonas fuera del municipio riesgoso y advertirlo a la gente. Según Oscar Picardo, otras municipalidades como San Miguel y Sonzacate, buscan ejecutar el cerco epidemiológico inteligente, pero hay que considerar otras variables, como la inseguridad generada por las pandillas. Para las campañas educativas hay que echar mano del CAN, de la PNC, que apoye, porque hay que penetrar a las comunidades, hay que ir a pegar rótulos, hay que entregar kits a la gente más vulnerable y hay que llegar, ¿verdad? Es una estrategia de campo y está focalizada. La población de San José, Vía Nueva, vea bien este tipo de proyectos que educarán a las personas a respetar las medidas de bioseguridad. Perfecto, porque pues si no tenemos las medidas, de igual manera nos podemos contaminar, nos podemos enfermar y a mí me parece bien, perfecto lo que están haciendo. Para que uno, verdad, tenga más cuidado y tenga más cuidado porque no podemos estar jugando con este virus, es bien peligroso. Lavarme con alcohol gel, al nomás vendo. ¿El dinero lo desinfecta? Sí. El plan podría iniciar este próximo sábado y tendría una duración de 30 días para analizar los resultados. William Chanta, DCS Noticias. Además, la Alcaldía de San José, Vía Nueva, ha pedido a su población que evite fiestas, reuniones sociales y otras actividades con más de cinco personas que usen mascarillas N95 en todo momento y que colabore con la campaña educativa. En otra información, el alcalde de Ilopango ha dicho que el cementerio municipal no cuenta con más espacios. Además, dijo que va a implementar medidas más rigurosas para evitar contagios de COVID-19 en su municipio. El alcalde de Ilopango está preocupado. Asegura que en el municipio ya suman 200 contagios y 59 muertes por COVID-19, situación que ha causado que el cementerio municipal se quede sin espacios para enterrar más cuerpos. Hemos solicitado al gobierno central que nos apruebe los permisos necesarios, ya que el Consejo Municipal ha obtenido y ha comprado un nuevo terreno municipal para hacer el Parque Jardín de Ilopango, un nuevo cementerio que le va a dar la garantía a las personas para poder enterrar a sus seres queridos. Y aunque Ledil dijo que no implementará cercos sanitarios, aseguró que llevarán a cabo otras medidas de prevención para bajar los contagios, entre las cuales está el cierre total por los siete días del malecón de Apulo, en donde pese a que los locales están cerrados, los visitantes siguen llegando al centro turístico. El cierre total del malecón y del centro turístico en Apulo, ya que hemos percibido que este fin de semana mucha gente bajó hacia el malecón y encontramos también restaurantes abiertos, el cual si nuevamente volvemos a encontrar restaurantes abiertos se le impondrá una multa de 57.14. ¿La gente está viniendo a bañarse aquí, el malecón? Constantemente sí está viniendo gente de otros lados, ¿verdad? Por eso andamos aquí dentro de las tres etapas del malecón, dándole a conocer a las personas de que estamos en un proceso. Además, advirtió que los seis mercados de la localidad cerrarán a la una de la tarde y los restaurantes solo funcionarán en modalidad a domicilio, medida que es apoyada por los comerciantes. A mí me parece bien, porque si con eso se va a detener el contagio, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Hay que tomar medidas. Ellos han tomado medidas de seguridad y de higiene porque han puesto recipientes con agua para que las personas que vienen a comprar al mercado puedan lavarse sus manos bien antes de entrar acá y cada quien pues están pendientes también que todo el mundo ande llevando su mascarilla. Venimos temprano para lograr vender la mañana y así vaya a arreglar temprano para salir a la hora indicada. Los agentes del CAM serán los encargados de verificar que se cumplan las normas establecidas, por lo que la comuna les brindó los instrumentos e insumos necesarios. Vamos a proveer de insumos, tanto de uniformes, botas, capas, sucachucha e igual insumos necesarios a todos los agentes municipales e igual a todo el personal administrativo de la alcaldía municipal. Tanto autoridades como habitantes de la zona esperan que estas medidas ayuden a bajar la curva de contagios y muertes por COVID-19 en este municipio. Con imágenes de Moisés Randeros para El Noticiero, Wendy Bayadaez. Vamos a hacer una actualización de los casos de COVID-19 para que usted vea los datos generales que se registran en nuestro país. Ahí lo tiene en pantalla. La actualización ya es de esta madrugada. Las 12 con 52 da cuenta de 8,566 casos confirmados. Los recuperados también crece, son 5,133. El número de casos sospechosos también bastante alto, es más grande el de sospechosos que de confirmados, es 8,912. El resumen del día de ayer, lo tiene el lado derecho en su pantalla, 259 casos nuevos. Va bajando la cantidad, pero siempre es un número muy alto. Si se recuerdan, hace uno o dos meses no sobrepasábamos los 100 casos, 120, lo más. Ahora estamos 259 casos, muy alto. 204 personas recuperadas el día de ayer, es un dato esperanzador. Y lamentablemente, 6 personas perdieron la vida, víctimas del COVID-19. Las pruebas realizadas siempre en el promedio, 2,499. Vamos a ver otro dato importante acerca del COVID-19 en nuestro país, y es el pronóstico de los pacientes. Lo vamos a ver a través de la siguiente gráfica de barras. En cuanto a los asintomáticos, ya van 895 pacientes. En el estado estable están 800 específicamente, muy cercano a los moderados, que son 730. En estado grave hay 515 casos, y en estado crítico, 258 pacientes de COVID-19. La mayoría siempre masculino. Vamos a ver ahora la tendencia por día, lo que nosotros conocemos como los picos de la pandemia, para que usted vea el crecimiento que está teniendo, o si hay algún tipo de curva en los últimos días. Y es lo que le estaba manifestando con la primera gráfica. Ahí tiene usted cómo ha ido a esa variación, gracias a Dios, después de llegar a los 298, casi sobrepasamos la barrera de los 300 casos por día confirmados, pues ha venido en un deceso 267, 240, pero luego empieza ese movimiento oscilatorio, subimos a 280, 259 bajamos. La tendencia debe de ser solo hacia la baja, y esa no es responsabilidad exclusivamente del gobierno, sino de cada uno de nosotros colaborar con las medidas de prevención en casa. En la medida que entendamos y seamos solidarios con nuestras familias y nosotros mismos para evitar el contagio, esa estadística y esos casos por día van a bajar. Bien, seguimos con la información nacional y le contamos que comandos de salvamento, específicamente en la seccional El Congo en Santa Ana, ha cerrado operaciones por varias razones, entre ellas que no tienen equipo de bioseguridad y también por el aumento de casos de COVID-19. Esta es la base de comandos de salvamento en el municipio del Congo en Santa Ana, donde los socorristas han cerrado operaciones por motivos de fuerza mayor, para evitar que sus integrantes se contagien de COVID-19 por el incremento de casos en los últimos días. Hemos cerrado porque hemos dejado de atender emergencias médicas, por la razón de que se han incrementado los casos de COVID-19, entonces eso nos ha obligado a cerrar parte de nuestra actividad para poder proteger a nuestro personal. Alexander dice que no ha sido fácil la decisión de cerrar, pero uno de los motivos es que no tienen equipo de bioseguridad para sus colaboradores. Necesitamos protegernos, y el costo de los trajes es bastante alto y además son desechables, ahí es donde está el problema, que no son reutilizables, tenemos que estar los desechando y la institución no cuenta con el recurso necesario para estar comprando esos trajes. A pesar del cierre de la base, los socorristas están atendiendo las emergencias por accidentes de tránsito, y lo pudimos comprobar. Buenas noches, comandos de salvamento del Congo. Una llamada alertó que a la altura del kilómetro 50 de la carretera que conduce hacia Santa Ana, un hombre que se conducía en su motocicleta, impactó con este vehículo, quedando con lesiones de gravedad. Inmediatamente fue atendido por los socorristas que estabilizaron al paciente y lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. En el recorrido, Judith Carranza conversaba con el hombre lesionado para mantenerlo con vida. Al llegar al hospital, el hombre fue llevado a la sala de operación. Judith es una de las fundadoras de la base de comandos del Congo, y junto a su esposo, se arriesgan a dar la vida por los más necesitados. La verdad, no nos da el corazón, como se lo mencionaba antes, de decir, cerrar completamente, ya que nosotros también tenemos lo que es nuestra familia, pero aún así, seguimos y no podemos decirle no a lo que es los accidentes de tránsito. Los socorristas dicen que el cierre de la base es por tiempo indefinido y que restablecerán sus funciones cuando los casos de COVID-19 se disminuyan en el país. Edgardo Portillo, TCS Noticias. Vamos a cambiar de información la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, señala un exfuncionario y ahora precandidato a diputado. ¿De qué caso? Vea la nota, por favor. Walter Araujo, precandidato a diputado por Nuevas Ideas, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral a propuesta del partido ARENA entre 2004 y 2009, y luego magistrado hasta 2014. En ese periodo, habría recibido ingresos por 1.4 millones de dólares no justificados, según una investigación periodística que cita a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. El señor Araujo, como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ganaba un salario de 3.518 dólares. Este noticiero ha intentado sin éxito contactar con probidad de la Corte Suprema de Justicia para conocer más detalles, pero hasta el momento no ha sido posible. Desde Casa Presidencial le restan importancia a esta investigación periodística y la califican de campaña sucia. No es justo que estén queriendo dañar la imagen de ninguna persona, que sean las instituciones las que trabajen, que sean las instituciones las que realicen su trabajo. Por otra parte, el señor presidente de la República publicó en sus redes sociales, me van a disculpar los que están atacando a Walter Araujo. En muchas cosas no hemos estado de acuerdo, pero decir que tiene millones de dólares es absurdo. Yo mismo le he prestado para cosas básicas y me consta que buscó patrocinio para comprar el equipo que usa en su programa. En la Asamblea Legislativa, hacia donde son frecuentes los ataques de parte del señor Araujo, el tema despierta opiniones encontradas. Yo creo que aquí están aprovechando los enemigos políticos para señalarlo, para tratar de destruirlo, pero conociendo a Walter yo creo que va a salir bien y va a poder demostrar que sus cuentas están completamente en orden. Hace bastante tiempito, en el 2014, casi seis años y no he entregado cuentas de eso. Esto es por demás decir que no hay sospechas para, mejor dicho, que no hay una base fuerte para tener sospechas bien fundadas de que en este caso Walter Araujo no ha brindado toda la información, no ha sido todo lo transparente que debe de serse en estos casos y sobre todo alguien que ha manejado la transparencia para atacar a otros y él se ha aguardado de dar sus datos y ahora aparecen a luz y sobre todo que quiere ser diputado cuando dijo que nunca iba a meterse en esto. Este señor que tanto le reclamó a los políticos transparencia y rendición de cuentas, ahora se ve involucrado en un acto de corrupción. Si él resulta condenado en este proceso civil, también debe de responder penalmente. El tema se suma a una denuncia penal colocada contra el señor Araujo por parte de la abogada Berta de León, quien lo acusa de expresiones de violencia en contra de la mujer. En ese momento, Araujo manifestó en sus redes poca confianza en el Ministerio Público. Una especialista en derecho penal me demanda ante una institución con una clara animadversión a mi persona, la Fiscalía General de la República. Además del cargo de presidente del Tribunal Supremo Electoral, ya mencionado, Walter Araujo fue presidente de la Asamblea Legislativa por Arena y presidente del COENA. En la campaña 2014, todavía magistrado del organismo electoral, a propuesta del partido Arena, anunció que votaría por el FMLN y en 2019 externó su apoyo a la candidatura del presidente Bukele. Ahora busca convertirse en candidato a diputado por nuevas ideas. Para Tele2, Federico Celedón. Los magistrados de la Corte de Cuentas dieron a conocer que realizaron auditorías al nuevo hospital El Salvador, donde encontraron algunos hallazgos. Se lo presentamos a continuación. La construcción del hospital El Salvador e insumos médicos fueron auditados por la Corte de Cuentas de El Salvador, donde los magistrados de la Corte aseguran que han encontrado siete hallazgos de forma preliminar. En términos generales, hemos encontrado ya y hemos comunicado a las administraciones alrededor de siete situaciones que preliminarmente nosotros hemos establecido en la construcción del hospital que está ejecutando el MOP y en alguna compra de los insumos médicos. Sin embargo, como yo les explicaba a los diputados, estos son resultados preliminares y por lo tanto respetuosos del derecho de defensa y del debido proceso que tiene que desarrollarse las auditorías no pudieran en este momento puntualizar cuáles son. Nuestros auditores han pedido en reiteradas ocasiones información para hacer su análisis de los gastos y de las compras que se han realizado y no se les ha presentado. En ese sentido, nuestra ley permite que se haga ya una notificación de esa comunicación sobre ese problema que se está dando y que las entidades se pongan al tanto de la necesidad que tiene la Corte de la información. La auditoría fue realizada sobre el manejo de 28 millones de dólares. Para la adaptación del hospital en la ex-instalación del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Por ahora, están a la espera de la postura del órgano ejecutivo. Ahorita está pendiente que la administración dé sus respuestas y nosotros tenemos que evaluar esas respuestas y de eso va a suceder dos situaciones. O confirmamos lo que nosotros hemos comunicado o también la administración puede superar esas situaciones que se le han comunicado. Estamos valorando si de estas situaciones que hemos detectado preliminarmente, se pueden confirmar que se pueden deducir responsabilidades administrativas, patrimoniales o incluso de carácter penal. Diputados de diferentes fracciones dan su postura a lo señalado por los magistrados. Han quedado evidenciadas de la manera más notoria una serie de irregularidades y una serie de anomalías que verdaderamente deberían de ser investigadas. No se puede decir de primas a primeras de que ya es un robo o es un faltante hasta que no se haya explicado cómo procede dentro de la Corte de Cuentas. William Chanta, TCS Noticias. La Unidad Médica Atlacat del Instituto Salvadoreño del Seguro Social inauguró un área pediátrica en la que serán atendidos más de 8 mil pacientes de 0 a 12 años provenientes de Ciudad Delgado, Colonia La Rábida, Barrio San Miguelito y el municipio de Cuscatancingo. La inversión de esta obra es de más de 105 mil dólares. Los trabajos se iniciaron en febrero pasado y se completaron el 1 de julio. Consiste en sala de espera, emergencia pediátrica, siete consultorios de pediatría, dos estaciones de enfermería, área de inyección y curación, entre otras. Dicho espacio es importante, según los médicos, ya que podrán aislar a los niños de todos los cuidados que tienen los pacientes en general durante la pandemia del COVID-19. Vamos a cambiar de información. Mire, mientras usted dormía, se registró un accidente de tránsito en la avenida Jerusalén y dejó lamentablemente a una persona lesionada y los daños materiales. Un fuerte accidente de tránsito se registró en la avenida Jerusalén cuando un vehículo compacto que se incorporaba desde el redondel Masferrer impactó contra una camioneta que estaba estacionada frente a una vivienda. Voluntarios de comandos de salvamento tuvieron que utilizar equipo hidráulico para rescatar a un joven identificado como Carlos Carranza, de 29 años, que había quedado atrapado dentro de uno de los vehículos en el que se conducía como copiloto. Inmediatamente fue trasladado hacia un centro asistencial. A pesar de la magnitud del impacto, solo se registraron daños materiales en ambos vehículos y en la entrada de la vivienda donde uno de estos permanecía estacionado. Oímos el estruendo, ¿verdad? Increíble, pues. Increíble que hayan estas cosas porque la señorita anda tomada, la que chocó, ¿verdad? Y definitivamente no mide la responsabilidad, el grado de responsabilidad que debería tener con este tipo de acciones. Elementos policiales detuvieron a la conductora identificada como Gabriela Cruz, de 29 años. Según las autoridades, el percance pudo ser el resultado del exceso de velocidad. No se le practicó la prueba de alcotés para evitar cualquier riesgo de contagio por COVID-19, pero ya se encuentra en vías de investigación. Carlos Méndez, TCS Noticias. Las formas para brindar servicios de atención médica están cambiando. Las herramientas tecnológicas son utilizadas cada vez más. El Salvador no se queda atrás. Entérese en minutos, solo por Canal 6. Canal 6. Canal 6. El Salvador no se queda atrás. 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 Gracias. 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 Y más adelante, las internacionales de TVS Noticias, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que el COVID-19 se podría transmitir por el aire. Más adelante con la información. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos a hacer actualización con nuestros equipos en terreno. Bueno, comenzamos Carlos Méndez, el Boulevard del Ejército. Carlos, revisamos 5 y 30 de la mañana. La imagen panorámica y era un caos bajar de Ilopango, Soyapango, hacia San Salvador. Estaba básicamente detenido por momentos. El tramo ha comenzado a fluir la carga, por lo que vemos. Así es, muy buenos días. Estoy exactamente frente a la colonia 22 de abril en Soyapango, en el Boulevard del Ejército, para mostrarles cómo está comportándose la carga vehicular en este punto. Si usted tiene que transitar por acá, pues le va a servir mucho esta información o si vive también en los alrededores de Soyapango. Observe por el momento cómo poco a poco está incrementando la carga para quienes están tratando de salir de este sector. Tenemos también un conductor que tuvo unos desperfectos con su llanta, pero ya logró cambiarla, logró aorillarse a este punto para no obstaculizar el tráfico. Y así es como está aconteciendo por el momento. Observemos también la carga vehicular que está ingresando hacia este sector. No presenta mayor inconveniente si usted está tratando de buscar hacia Ilopango, Soyapango, incluso también hacia San Martín. Y aquí podemos ver también una toma más amplia sobre cómo está el panorama en este punto. En su mayoría vehículos particulares, son pocas también las unidades de transporte colectivo que están transportando al personal de gobierno y también al personal de las respectivas empresas que están trabajando por el momento. Así que téngalo a consideración. La calle de Agua Caliente aún sigue cerrada, así que aquí es donde usted tiene que pasar para poder salir de este sector. Más que todo si viene desde la zona céntrica de Soyapango, así que téngalo a consideración. Nada que esté generando problemas por el momento, pero sí podría ir incrementando la carga hasta llegar al punto de ponerse un poco lento si está buscando hacia el sector del Boulevard Venezuela o hacia la Alameda Juan Pablo II. Así que vamos a dejarles estas imágenes y vamos a seguirles actualizando más adelante. Muy buenos días. Gracias, Carlos, por la actualización. Vamos ahora con Christopher Cornejo en las cercanías del Mercado Central. También otro punto de mucho, demasiado quizá movimiento a esta hora. Buenos días, Eduardo y amigos que se informan a través de TCS Noticias. En efecto, me encuentro en el Mercado Central de San Salvador. A mi espalda podemos observar el edificio número 10. Este es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana. Vemos muchas personas que se encuentran en la zona comercializando sus productos, verduras, frutas y también, ¿verdad? Otras cosas que se utilizan para preparar los alimentos en el hogar. Estamos ubicados específicamente en la séptima Avenida Norte con la intercepción de la 11 Avenida Sur y la 12 Calle Poniente. Vemos también vehículos de carga pesada que circulan en la zona. Esto se debe a que muchos productos son traídos desde otras zonas del país para ser distribuidos en los diferentes edificios del Mercado Central. Es importante mencionar también que vemos mucha circulación de personas en el lugar realizando las compras. Pero sí hay que resaltar que la gran mayoría está utilizando su mascarilla. Recordemos que en este momento es muy importante para protegernos de nuestra salud a raíz de la propagación de casos de COVID-19. Bueno, este es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana. La mañana, repito, desde el Mercado Central en las inmediaciones del edificio número 10. Con este panorama regreso contigo, Eduardo. Muy bien, gracias a ambos por la actualización. Vamos a revisar otros puntos también importantes de tráfico vehicular o de movimiento de personas como el Mercado. Donde tú te encuentras, Christopher, gracias, Carlos, también. Más adelante volvemos con ustedes. Vamos con Eva que tiene más noticias. Seis de la mañana con 39 minutos. Mira, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social ha implementado un nuevo servicio virtual para poder brindar consultas en línea a las personas. Y no solo de COVID-19, sino también de otras enfermedades. Cambiaron las herramientas y los establecimientos habituales con los que se atiende a los pacientes por computadoras, cámaras y audífonos para brindar la atención de forma virtual. Se trata de Dr. Ease en línea, un centro de llamadas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Este proyecto ya se tenía pensado desde hace mucho tiempo por las autoridades, pero viendo la situación de la pandemia, pues se aceleró la implementación. Estamos funcionando desde el 20 de abril de este año, con el objetivo no solamente de apoyar el seguimiento de los pacientes con COVID-19, sino que también otro tipo de patologías. Aquí se atienden consultas de todo tipo, entre estas dermatología, medicina familiar, medicina general, salud mental, entre otras más. Nosotros atendemos a todo tipo de pacientes, cualquier cantidad de llamadas, verdad, sea no solamente pacientes COVID, sino que pacientes con otro tipo de sintomatología. La verdad es que esta situación que tenemos emocionalmente le ha afectado a la gente, verdad. El servicio está disponible las 24 horas para cotizantes y población en general. Solo se debe marcar el número 127, opción 2, o coordinar a través de WhatsApp al 2244-7777. El paciente puede llamar directamente, el call center ejecutivo le pasa la llamada a uno de nuestros médicos, si quiere una consulta inmediata. Y ese también el agendamiento que lo puede hacer vía internet, verdad, consultasenis.gov.esb, verdad, o siempre al 127, opción 2, en donde un ejecutivo le ayuda a un agendamiento por videollamada. Y en este centro de llamadas trabajan cerca de 52 médicos de diferentes especialidades. Solo entre los meses de abril a la fecha se han atendido más de 23 mil consultas a nivel nacional a través de la modalidad de llamada y videollamada. En el call center se ha ido expandiendo, verdad, entiendo yo de que también en oncología, próximamente va a haber dermatología. Y así se va a ir expandiendo, verdad, de tal manera que nosotros podamos brindarle la atención que ameritan nuestros derechos habientes en estos tiempos tan difíciles con esta pandemia. Este es el primer centro de llamadas con esta modalidad. Todos los especialistas tuvieron que ser sometidos a un entrenamiento. Fueron dos áreas, informática en la parte de la videollamada y el call center en la parte de la llamada telefónica, cómo utilizar los dos sistemas al mismo tiempo. Y estuvieron más o menos tres días en el call center haciendo la escucha de los ejecutivos del call center administrativo, cómo se contesta el teléfono, cómo guardar la información en las fichas, eso básicamente. La adaptación es parte del cambio, aseguran muchos de los médicos. Nos hemos adaptado muy bien, estamos nosotros al servicio de la institución y me ha parecido una experiencia completamente satisfactoria. El mundo ahorita está cambiando y nosotros podemos ofrecer nuestros servicios médicos también de esta forma para ayudar a los pacientes. Es una oportunidad vanguardista para poder avanzar en nuestro aspecto profesional. No lo consideramos como una posibilidad cuando estábamos en los centros de atención. La experiencia es una experiencia bastante bonita, es satisfactoria y además nos permite ponernos de una manera un poquito más en contacto con nuestro paciente. El contexto de la pandemia del coronavirus llevó a inventar nuevas formas para garantizar la atención médica a la población, haciendo uso de las tecnologías de la comunicación y recursos informáticos. Con imágenes de Manuel Velázquez, en Foco, Christopher Cornejo. 6 de la mañana con 44 minutos. Mire, sabemos que las mascarillas y guantes se han vuelto parte de nuestra vida, pero ¿cuál es la forma correcta de desecharlas para evitar un poco de infección? Se lo presentamos en la siguiente nota. Los materiales bioinfecciosos son todos aquellos productos que, tras su utilización, podrían poner en peligro nuestra salud si tenemos contacto con ellos. Generalmente se refiere a herramientas de trabajo que se utilizan en centros asistenciales, pero algunos de estos, como los guantes y mascarillas, se han vuelto comunes entre la población a nivel mundial debido a la COVID. Después de que uno utiliza unos guantes o una mascarilla, uno tiene que tener una bolsa identificada, en este caso una bolsa de color rojo, que es de material bioinfeccioso. Existe una serie de normas de prevención para evitar que este material no se convierta en un foco de infección y contagie a otras personas. La mala gestión de estos productos se ha vuelto en un punto de discusión, ya que no se deben desechar como si se tratase de basura común. Son materiales que, de alguna manera, pueden ser altamente contagiosos para las personas cercanas o que lo manipulen o que lo toquen. Por ejemplo, si yo tengo COVID y tengo una mascarilla, pero estoy tosiendo a través de la mascarilla, esa mascarilla está contaminada, entonces no puede ir a cualquier parte de desecho. Quiere decir que si alguien más la toca, la agarra y se la pone, considera que le va a dar COVID. Quienes poseen vehículo pueden acercarse a las unidades de salud para que el personal se encargue de desechar estos materiales, que luego son trasladados en camiones especiales. Así no son mezclados con la basura común. Van a un centro de acopio y en el centro de acopio después está el transporte interno, en el cual la persona tiene que llevar una, un, digamos, su indumentaria apropiada, que sea de mascarillas, de botas especiales y de gabachas y guantes, precisamente van a contaminarse en transporte interno. Después viene el transporte externo, que viene un camión certificado, certificado ese camión para transportarlo a su destino final. Todo material que provenga de un paciente en estado no solo grave, sino que puede ser asintomáticos también, o pacientes que están con enfermedad moderada o grave, todo lo que ellos utilicen es altamente contagioso para otras personas. Al tratarse de un material que no puede tener más de un uso, es importante que se guarden las medidas de higiene. En el caso de las mascarillas reutilizables, se recomienda lavar antes de desechar. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó que dio positivo a la prueba de COVID-19. Él era escéptico a utilizar mascarillas y a las medidas de bioseguridad para prevenir la enfermedad, aunque en una conferencia de prensa aseguró que no presenta mayores complicaciones de salud. Jair Bolsonaro contrajo el nuevo coronavirus. Todo el mundo sabía que tarde o temprano iba a alcanzar una parte considerable de la población, como lo tiene mucha gente. Yo, por ejemplo, si no me hubiese hecho el examen, no sabría el resultado y acaba de dar positivo. El mandatario de 65 años contó que empezó a sentirse mal el domingo y el lunes se empeoró, sintiendo cansancio, indisposición y fiebre de 38 grados, por lo que sus médicos le recomendaron someterse al examen. Añadió que se está tratando con hidroxicloroquina y acitromicina. Bajó a 36,7. Bajó bastante. Estoy bien, estoy normal. Comparado con ayer, estoy muy bien. Hasta tengo ganas de hacer una caminata, pero por recomendación médica no lo haré. Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro ha minimizado la enfermedad y ha participado en varios eventos públicos sin usar mascarilla, además de criticar las medidas de aislamiento social implementadas en varios estados debido a su impacto económico. La vida continúa. Brasil tiene que producir. Hay que poner a rodar la economía. Algunos decían, criticándome, que la economía se recupera, la vida no. Esa es una verdad absoluta. Sé que nadie recupera la vida, pero una economía que no funciona lleva a otras causas de muerte. fallecimientos, suicidios en Brasil. Eso fue completamente olvidado. Brasil es el segundo país en número de muertos y casos confirmados después de Estados Unidos. Según el último balance oficial, 1.600.000 personas se han contagiado y cerca de 65.500 murieron de COVID-19 en este país de 212 millones de habitantes. Pero especialistas estiman que el número real de casos podría ser hasta 10 veces superior y la cifra de muertos el doble. El martes, la Organización Panamericana de la Salud le deseó a Bolsonaro una pronta recuperación, al tiempo que pidió a Brasil fortalecer las medidas para contener el virus. Y siempre hablando de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que surgen pruebas de transmisión por el aire del COVID-19. Esto luego que más de 200 científicos alertaran sobre esta posibilidad de contagio. El nuevo coronavirus podría transmitirse por el aire. Lo reconoció el martes la Organización Mundial de la Salud, después de que científicos internacionales alertaran sobre esta forma de contagio. Reconocemos que surge evidencia en este terreno, así como en todos los otros terrenos sobre el virus y la pandemia de COVID-19. Y por lo tanto creemos que tenemos que estar abiertos a esta evidencia y comprender sus implicaciones sobre los modos de transmisión y también sobre las precauciones que deben adoptarse. La funcionaria de la OMS aconsejó una ventilación eficaz en los lugares cerrados y la distancia física. Cuando esto no es posible, recomendó el uso de cubrebocas. El lunes, un grupo de 239 científicos internacionales urgió a la Organización y a la Comunidad Médica Internacional a reconocer la posible transmisión aérea de la COVID-19 en un artículo publicado en la revista Clinical Infections Diseases de Oxford. La OMS, ya criticada por haber demorado en aconsejar el uso de mascarillas, fue acusada de no querer admitir las pruebas que apuntan a una propagación por el aire del coronavirus, que ya ha matado a más de 535.000 personas en seis meses. La institución insistió el martes en que la epidemia se acelera y que aún no se alcanzó su pico. Muy bien, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya viajó a los Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump, esto después de practicarse la respectiva prueba de COVID-19. De manera directa o de manera indirecta. Andrés Manuel López Obrador dio negativo a la prueba de COVID-19. El mandatario mexicano informó el martes que se hizo el test previo a su viaje a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. No se me quita nada. Si allá, por el protocolo de salud, tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer porque tengo que ser respetuosos de las normas que tienen en ese país. López Obrador no se había sometido a una prueba de COVID-19 a pesar de que algunos funcionarios y gobernadores dieron positivo en los exámenes del nuevo coronavirus, días después de estar en contacto con él. En su primer viaje al extranjero, el mandatario mexicano sostendrá una reunión con Trump enfocada en el T-MEC, el nuevo Tratado Comercial para América del Norte. La visita ha sido cuestionada por producirse en plena temporada electoral en Estados Unidos y por el discurso que Trump ha utilizado contra los migrantes mexicanos, a quienes en su primera campaña calificó de violadores y criminales. Apenas el lunes, el presidente estadounidense publicó fotos del muro en la frontera con México, a lo que López Obrador prefirió no hacer comentarios. A la reunión entre Trump y López Obrador no asistirá el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el tercer socio norteamericano. El T-MEC sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que estuvo en vigor desde 1994 pero que era duramente criticado por Trump. El gobierno estadounidense inició el martes su retiro formal de la Organización Mundial de la Salud. El presidente Donald Trump acusó a la organización en repetidas ocasiones de haber encubierto la magnitud de la pandemia del nuevo coronavirus y dijo que las posiciones de la OMS son muy cercanas a China, donde se detectaron los primeros contagios en diciembre. Con unos 400 millones de dólares anuales, Estados Unidos es el mayor donante de la organización que lidera la lucha global contra enfermedades como la polio, el sarampión y epidemias de salud mental. Trump había anunciado el retiro del país desde el 29 de marzo y finalmente notificó su retirada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, según un portavoz del Departamento de Estado. Muchos críticos del presidente afirman que este anuncio es una distracción para la opinión pública sobre el manejo de la pandemia en Estados Unidos, el país con más muertos por COVID-19 con más de 130 mil fallecidos. El retiro será efectivo en un año el 6 de julio de 2021, por lo que si Joe Biden, el rival demócrata de Trump en las elecciones de noviembre gana, podría suspender esta decisión. La Fiscalía de México ha confirmado que se identificaron los restos de otra de las víctimas mortales de la masacre de Ayotzinapa. Identificados los restos de uno de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014. Autoridades mexicanas informaron el martes que seis piezas óseas encontradas en una barranca del sureño estado de Guerrero corresponden a Cristian Alfonso Rodríguez, quien al momento de desaparecer tenía 19 años. La Universidad Austriaca de Innsbruck ya había identificado a otro de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río Cocula. La barranca La Carnicería está a 800 metros del río, donde según la investigación del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, los restos de los 43 estudiantes fueron arrojados después de ser calcinados en un basurero. Esa versión fue llamada la verdad histórica, con la que se pretendió cerrar el caso. Con este nuevo hallazgo, como lo señaló el Fiscal General de la República, el Dr. Alejandro Gertz Manero, la verdad histórica se acabó". Los 43 estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero. Esa noche, decenas de estudiantes de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones, pero fueron baleados por pistoleros y policías corruptos. La versión del gobierno pasado sostenía que los estudiantes fueron desaparecidos por el cártel Guerreros Unidos, al ser confundidos con integrantes de un grupo rival. Gracias. 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 mañana bastante despejado el tramo de la cuarta calle Poniente para quienes buscan llegar hacia la zona del barrio San Jacinto, de San Marcos y la zona sur de la capital. No hay mayor complicación en este trama, podemos ver que el tránsito avanza con mayor normalidad, pero también les vamos a mostrar la zona de la cuarta calle Poniente para que vean también cómo se está comportando a esta hora. El tránsito también está bastante despejado, así que si usted se va a dar una vuelta por el centro de la capital, va a salir a realizar las compras, pues puede hacerla a esta hora, no se va a encontrar con mayores complicaciones. Siempre recuerde usar su mascarilla, debido que hay mucha circulación de personas que también realizan este tipo de actividades en el centro de la capital. Este es el ambiente que tenemos a esta hora, Eva y amigos. Gracias, Christopher, por la información. Nos vamos de mediodo también con el periodista Carlos Méndez. Carlos, ¿dónde te encuentras tú? Adelante. Así es, Eva, muy buenos días y muy buenos días también a ustedes, amigos televidentes. Estoy exactamente en el sector conocido como La Garita, que es la intersección de la zona de la calle de la 5 de noviembre y observen ustedes cómo está por el momento bastante fácil el tránsito para quienes están buscando hacia el sector de la troncal. Hay una pequeña fila de vehículos para quienes están buscando incorporarse hacia Ciudad Delgado, incluso también hacia Soyapango, a través de la calle Agua Caliente, pero nada que esté ocasionando problemas. Es únicamente el semáforo y aquí pueden ustedes observar cómo está la situación. Bastante fácil el tránsito para quienes están saliendo, desde Ciudad Delgado y como siempre nosotros tratamos de destacar las cosas buenas. Podemos observar que los pocos peatones que transitan en este punto están acatando las medidas sanitarias correspondientes utilizando sus respectivas mascarillas. Vemos también que los motociclistas, los conductores que pasan por acá también están acatando las medidas y eso es muy importante para poder evitar cualquier contagio de COVID-19. Recuerde que es muy importante también mantener un constante lavado de manos, también si usted tiene alcohol en gel y tener la mano le va a ayudar bastante y por supuesto mantener siempre el distanciamiento. Aquí tenemos nada más una pequeña fila que se estaba haciendo por el comercio que hay en esta calle, así que también tenga mucha precaución ya que eso podría ocasionar un accidente y es lo que quisiéramos evitar, aunque todos estamos expuestos siempre que andamos conduciendo, así que tenga mucha precaución tanto a la hora de conducir como también con los cuidados que hay que mantener por el COVID-19 y mientras tanto vamos a dejarles estas imágenes y volvemos con ustedes a los estudios. Muy buenos días. Gracias Carlos por la información, vamos a estar pendiente más adelante de nuestros equipos en vivo. Vamos con más. Revisamos las gráficas de COVID-19 para mostrar los picos de la pandemia por día para que usted vea cómo se encuentra ahí, usted tiene esa tendencia que iba ascendente, pero llega al punto más alto registrado en los últimos días y es 298 y luego comienza a descender, así baja 267, 240 y luego empieza a fluctuar hasta llegar al registrado el día de ayer, el número de 259, son casos confirmados. La idea es que se vaya aplanando la curva, pero eso depende de cada uno de nosotros, acatar las medidas de prevención, tomar conciencia, el lavado de manos, uso de las mascarillas para que esa tendencia que se mantenía preocupantemente al alza, pues comience a dar un respiro a la población. Esta es la situación en nuestro país, ahora vamos a ver cómo está la situación en Centroamérica. ¿Cuántos casos se reportan hasta este momento según la última actualización? Más de 100 mil. Específicamente 107 mil 404 casos en Centroamérica, de estos 40 mil 291 están nada más en Panamá y les sigue Guatemala y Honduras y los demás países, incluido El Salvador. Veamos al resto de países de la región con el crecimiento que están teniendo, que también es importante poner atención a Honduras y Guatemala, 25 mil 428 casos Honduras, Guatemala 24 mil 787, muy por debajo está con los números nuestro país, 8 mil 566, Costa Rica 5 mil 486 casos también, Nicaragua 2846. Vamos a ver a continuación el porcentaje de casos recuperados por país, vamos a verlo en la siguiente gráfica de barras, el primero que ve en pantalla es El Salvador con 59.9% de porcentaje de recuperados, Guatemala tiene un 14.4%, el que menos porcentaje tiene son Honduras con un 10.4% y el que tiene más porcentaje según los datos que registran es Nicaragua con un 70% de porcentaje de casos recuperados, Costa Rica tiene un 33% y Panamá un 46.5%. El promedio se ha mantenido todas estas semanas 31.5% el promedio de casos de recuperados en Centroamérica. Vamos al otro dato que es el que no nos gusta hablar pero que es una realidad en la región también al igual que el resto del mundo es la cantidad de fallecidos por país, nos enfocamos en Centroamérica, el total de fallecidos a nivel regional 2 mil 829, la primera posición en cuanto a las gráficas aquí es Guatemala, mil 4 personas han perdido la vida, seguido de Panamá 799, Honduras registra 677 decesos, nuestro país 235 víctimas mortales, Nicaragua 91 personas que perdieron la batalla con el COVID-19 y Costa Rica 23. Y ahora vamos a ver a nivel global cuántos casos de COVID-19 se reportan hasta este momento en el mundo, lo vamos a ver en la siguiente gráfica, casi los 12 millones de contagiados, específicamente 11 millones 980 mil 260 casos, en el caso de los recuperados 6 millones 924 mil 352, casi los 7 millones de recuperados en el mundo y con los fallecidos se mantienen los 500 mil 547 mil 321 específicamente, según la Universidad de Johns Hopkins. La Alcaldía de San José Villanueva, en el Departamento de la Libertad, establece un cerco epidemiológico inteligente junto a la Universidad Francisco Gavidia, lo que buscan es identificar los casos y combatir el COVID-19 para reducir las estadísticas. En el Departamento de la Libertad, encontramos el municipio de San José Villanueva, que tiene una extensión territorial de 32.52 kilómetros cuadrados, 5 cantones, 32 caseríos y cerca de 17 mil habitantes. Durante la emergencia por COVID-19, aquí se han registrado solo 10 casos positivos de coronavirus. Y para evitar la propagación, el alcalde junto a la Universidad Francisco Gavidia, busca desarrollar el cerco epidemiológico inteligente. Es un modelo que va a permitir ser un brazo importante para la ayuda al Ministerio de Salud para el combate de esta pandemia. Entonces, lo novedoso de este sistema es que se van a crear un equipo multidisciplinario y se va a crear un equipo que va a ir al campo a levantar esa información. Y las personas lo van a poder percibir en ese mapa de riesgo. El proyecto se basa en educación, comunicación y geolocalización para detectar casos positivos con COVID-19 e identificar los negocios que no estén cumpliendo con los lineamientos de seguridad sanitaria. Para ello, se establecerán tres niveles siguiendo los colores del semáforo. El rojo es peligro, amarillo, riesgoso y verde seguro. Si un negocio prácticamente no está cumpliendo con todas las medidas de seguridad que se requieren para tener su negocio, nosotros lo vamos a clasificar en peligroso, riesgoso o sin peligro. Es decir, con esta información la población va a poder decidir de no ir a equipo pusería porque ahí no están cumpliendo con ninguna medida. Entonces, es un peligro para contagiarse del virus. La información la podrá ver la población a través de una aplicación llamada Sin COVID y una página web que será actualizada diariamente. Sobre eso habla el miembro del observatorio COVID-19, Oscar Picardo. No implica ningún cierre de ninguna colonia. Si vamos a poner unos, tenemos una estrategia comunicacional como un semáforo, esta colonia es verde segura, esta colonia es amarilla o esta colonia es roja, que no hay ninguna. La idea es concientizar a la gente. El ministro de Salud, Francisco Lavi, duda que estos proyectos focalizados en municipios puedan dar resultado, ya que las personas deben salir a otras zonas, por diversas razones. Teniendo en cuenta que limitar un área en específica no va a solucionar ni frenar la cantidad de casos que hoy tenemos en la curva. Necesitamos una acción grande, necesitamos una acción que definitivamente pueda cortar la transmisión. ¿Cómo van a cumplir las medidas de cerco sanitario si las personas de esa población definitivamente necesitan salir a trabajar? El municipio de San José, Villanueva, es considerado como una ciudad dormitorio, ya que la mayoría de sus pobladores trabajan en Santa Tecla, Zaragoza o La Libertad. Para identificar a los pobladores con sospechas o positivos de coronavirus, un comité realizará entrevistas para saber su zona de residencia, sexo, edad, condición, lugar que ha visitado, si ha tenido nexos con contagiados y tiempo de síntomas. Una vez identificado el caso de coronavirus, nosotros como municipalidad le vamos a proporcionar un kit que va a contener, un kit de protección que va a contener mascarillas, KN95, alcohol gel y remitir esa información a la unidad de salud local para que ellos le den el tratamiento correspondiente para la curación de esta persona. Una de las preguntas que nosotros hacemos es cuáles son los tres lugares donde más visitan en sus salidas en los últimos días. Eso nos va a permitir cruzar información. Mirá que hay un caso de sospecha o con fiebre, pero esa persona fue a este cajero, fue a esta gasolinera o fue a este lugar de trabajo. Entonces eso nos va a permitir hacer cruces de información y detectar zonas fuera del municipio riesgoso y advertirlo a la gente. Según Oscar Picardo, otras municipalidades como San Miguel y Son Zacate buscan ejecutar el cerco epidemiológico inteligente, pero hay que considerar otras variables, como la inseguridad generada por las pandillas. Para las campañas educativas hay que echar mano del CAN, de la PNC, que apoye, porque hay que penetrar a las comunidades, hay que ir a pegar rótulos, hay que entregar kits a la gente más vulnerable y hay que llegar, ¿verdad? Es una estrategia de campo y está focalizada. La población de San José Villanueva vea bien este tipo de proyectos, que educarán a las personas a respetar las medidas de bioseguridad. Perfecto, porque si no tenemos las medidas, de igual manera nos podemos contaminar, nos podemos enfermar y a mí me parece bien, perfecto lo que están haciendo. Para que uno, de verdad, tenga más cuidado, y tenga más cuidado porque no podemos estar jugando con este virus, es bien peligroso. Lavarme con alcohol gel, al nomás vendo. ¿El dinero lo desinfecto? Sí. El plan podría iniciar este próximo sábado y tendría una duración de 30 días para analizar los resultados. William Chanta, TCS Noticias. Vamos a cambiar la información, mire, la seccional de comandos de salvamento, específicamente en el Congo, Santa Ana, ha parado sus operaciones por muchas razones. Una de ellas es por falta de equipo de bioseguridad y también por el aumento de casos de COVID-19. Esta es la base de comandos de salvamento en el municipio del Congo, en Santa Ana, donde los socorristas han cerrado operaciones por motivos de fuerza mayor, para evitar que sus integrantes se contagien de COVID-19 por el incremento de casos en los últimos días. Hemos cerrado porque hemos dejado de atender emergencias médicas por la razón de que se han incrementado los casos de COVID-19 y entonces eso nos ha obligado a cerrar parte de nuestra actividad para poder proteger a nuestro personal. Alexander dice que no ha sido fácil la decisión de cerrar, pero uno de los motivos es que no tienen equipo de bioseguridad para sus colaboradores. Necesitamos protegernos, ¿verdad? Y el costo de los trajes es bastante alto y además son desechables. Ahí es donde está el problema que no son reutilizables. Tenemos que estarlos desechando y la institución no cuenta con el recurso necesario para estar comprando esos trajes. A pesar del cierre de la base, los socorristas están atendiendo las emergencias por accidentes de tránsito y lo pudimos comprobar. Buenas noches, comando de salvamento del Congo. Una llamada alertó que a la altura del kilómetro 50 de la carretera que conduce hacia Santa Ana, un hombre que se conducía en su motocicleta, impactó con este vehículo, quedando con lesiones de gravedad. Inmediatamente fue atendido por los socorristas que estabilizaron al paciente y lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. En el recorrido, Judith Carranza conversaba con el hombre lesionado para mantenerlo con vida. Al llegar al hospital, el hombre fue llevado a la sala de operación. Judith es una de las fundadoras de la base de comandos del Congo y junto a su esposo se arriesgan a dar la vida por los más necesitados. La verdad no nos da el corazón, como se lo mencionaba antes, de decir cerrar completamente ya que nosotros también tenemos lo que es nuestra familia, pero aún así seguimos y no podemos decirle no a lo que es los accidentes de tránsito. Los socorristas dicen que el cierre de la base es por tiempo indefinido y que restablezcan sus funciones cuando los casos de COVID-19 se disminuyan en el país. Edgardo Portillo, TCS Noticias. Vamos a más información. Los magistrados de la Corte de Cuentas de la República aseguran que realizaron auditorías al nuevo Hospital El Salvador y han encontrado ocho hallazgos preliminares de irregularidades las cuales se podrían desvanecer con las pruebas que pueda presentar el gobierno, pero las cuales están en un proceso. La construcción del Hospital El Salvador e insumos médicos fueron auditados por la Corte de Cuentas de El Salvador, donde los magistrados de la Corte aseguran que han encontrado siete hallazgos de forma preliminar. En términos generales, hemos encontrado ya y hemos comunicado a las administraciones alrededor de siete situaciones que preliminarmente nosotros hemos establecido en la construcción del hospital que está ejecutando el MOP y en alguna compra de los insumos médicos. Sin embargo, como yo les he explicado a los diputados, estos son resultados preliminares y por lo tanto respetuosos del derecho de defensa y del debido proceso que tiene que desarrollar. TCS Noticias. Y en otra información, la unidad médica Tlacat del Instituto Salvadoreño del Seguro Social inauguró un área pediátrica en la que serán atendidos más de 8 mil pacientes de 0 a 12 años provenientes de Ciudad Delgado, Colonia La Rábida, Barrio San Miguelito y el municipio de Cuscatanzingo. La inversión en esta obra fue de más de 105 mil dólares. Los trabajos iniciaron en febrero pasado y se completaron el 1 de julio. Consisten en sala de espera, emergencia pediátrica, siete consultorios de pediatría, dos estaciones de enfermería, área de inyecciones y curaciones, entre otros. Dicho espacio es importante, según los médicos, ya que podrían aislar a los niños de todos los cuidados que tienen los pacientes en general durante la pandemia del COVID-19. Muy bien, vamos a más información. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral aseguraron que están investigando campaña adelantada tanto de partidos políticos como de algunos candidatos y podrían llegar incluso a aplicar sanciones. Así lo dijeron. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral ya estamos conociendo lo que son diferentes denuncias que se han presentado a raíz de las campañas anticipadas. El ente colegiado está analizando de oficio ocho denuncias por campaña electoral adelantada, tanto de partidos políticos como de candidatos. De encontrar indicios, sancionarán conforme a lo que estipula la ley. Las sanciones van desde mil hasta diez mil dólares. Depende de la gravedad de la infracción. También hay casos de oficio que hemos nosotros considerado que tienen que ser valorados, no sin antes darle un debido proceso a las personas que se les esté imputando esa infracción para poder garantizar la legalidad de un proceso. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral aseguró que el Plan General de Elecciones continúa su ejecución en tiempo y los comicios se mantienen para el próximo 28 de febrero 2021. En el calendario electoral no ha habido retraso hasta el momento porque a nosotros no se nos suspendieron los plazos electorales. Desde marzo que se dio la primera cuarentena, nosotros iniciamos trabajando. Hemos estado viniendo todas las semanas. Las elecciones se desarrollarán con estrictos protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus entre votantes y en las juntas receptoras de votos, por lo que la funcionaria no descartó la posibilidad de solicitar un refuerzo presupuestario al ramo de Hacienda para que lo gestione con la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos ejecutando los 45 millones que se nos dieron, de ahí estamos nosotros rediseñando para lo que es utilizar medidas de seguridad porque COVID-19 no estaba contemplado en los 45 millones. Esta pandemia ha surgido después, pero nosotros no nos vamos a quedar atrás, estamos implementando planes para poder aplicarlos el día de las elecciones. Confirmó que ya hay personas interesadas en participar en las elecciones 2021 en candidaturas no partidarias. Recordó además que los ciudadanos interesados tienen hasta el 29 de septiembre para solicitar los libros y recolectar firmas. Hasta el momento hay 19 personas, incluyendo sus suplentes, que han presentado solicitudes para candidaturas no partidarias. La fecha de ese calendario electoral, la ejecución, comenzó 19 de mayo. Tienen hasta el 29 de mayo. Con imágenes de Douglas Ramos, para El Noticiero, Lidia Magaña. Siete de la mañana con 28 minutos, vamos con un adelanto de los espectáculos. Le contamos que Alejandro Sanz ofreció un concierto desde Madrid, España. Más adelante le empleamos esta información. Y también queremos invitarle a usted a que sea parte de TCS Noticias. Lo único que tiene que hacer es agregarnos a nuestro WhatsApp, el 7803-2554, para que nos pueda compartir esos problemas que están ocurriendo en su comunidad, calles en mal estado, falta de agua potable, entre otros. Lo recibimos con mucho gusto, lo ponemos en televisión, para que ojalá las autoridades puedan resolverlo a la brevedad. Aquí le comparto el número de nuevo, 7803-2554. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Un placer saludarles en el estudio. Por supuesto a quienes están en sintonía de TCS Noticias esta mañana. Quiero darles a conocer que me encuentro frente a la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Específicamente sobre la Alameda Roosevelt. Para informarles sobre el tráfico como se encuentra a esta hora. Ahí puede observar usted en su pantalla. Para quienes vienen desde la Alameda Manuel Enrique Araujo. O desde el Paseo General Escalón incorporándose sobre esta arteria. No se ve que haya tráfico complicado. De hecho está fluyendo de una manera bastante normal. A diferencia de ayer que el tráfico era mucho mayor. La circulación era complicada y se tardaba uno para llegar hacia su destino. Pero ahora podemos observar que el tráfico es mucho menor en esta zona. Ahí estamos específicamente en la intersección del semáforo. Usted puede ver que el tráfico sigue fluyendo. De igual forma para quienes vienen desde la Alameda Roosevelt. Y van hacia el Constitución, hacia el Paseo General Escalón. O a otras zonas aledañas. No hay mayor complicación. Ahí lo puede observar usted en pantalla totalmente en vivo. Para que conozca cómo se encuentra. Así que si va a agarrar una de esas rutas. Pues ahí usted tómelo en cuenta. Si es conveniente o no. Para que llegue más rápido a su destino. Recordarles también que deben de tomar las medidas sanitarias. Al llegar hacia el lugar donde se dirigen. Para evitar un posible contagio del COVID-19. Recuerde que el virus está cada vez contagiando a más personas. Así que tómenlo muy en cuenta. Y sobre todo maneje con precaución. Para evitar cualquier accidente de tránsito. Ahí le estamos informando cómo se encuentra el tráfico a esta hora. Para que usted lo tome en cuenta. Esta es la información que le tenemos. Con esto regreso la señal al estudio. Buenos días. Gracias Briseida. Ahora vamos con Carlos Méndez. Hasta el sector de la Troncal del Norte. También mucho tráfico Carlos. Por lo que vemos a tus espaldas. Así es Eduardo. Muy buenos días. Estoy exactamente en el kilómetro cuatro y medio. De la carretera Troncal del Norte. Bastante alta está la maleza aquí. Pero eso no nos impide poder actualizarle a ustedes. Todo lo que está aconteciendo. En cuanto al tráfico en este punto. Si usted viene desde el sector de Apopa. Va a estar un poco lento. Pero por el momento no se registran accidentes. Ni vehículos con desperfectos mecánicos. Esto es nada más la carga vehicular. Que está saliendo de este sector. Así que tenga usted mucha precaución. Si puede salir un poco más tarde. Para evitar algún retraso. Va a hacerle de mucha ayuda. Pero si usted tiene que transitar por acá. A esta hora. Nada más va a tener que armarse. Un poco de paciencia. Porque está bastante lento. Toda la carga vehicular. Que se dirige. Hacia la zona de la 29. La zona del inframen. También si usted va. Hacia el sector de la tiendona. Va a encontrarse con este tráfico. Bastante lento. Pero como les mencionaba. Nada que esté ocasionando problemas. No hay vehículos quedados. No hay accidentes. Afortunadamente. Así que tenga la precaución usted. Y por supuesto. Recuerde. Si va a salir. Tenga a la mano. Su mascarilla. Pórtela. De una manera correcta. Recuerde. Que debe ser utilizada. Tapando la boca. Y la nariz. Para evitar cualquier contagio. De COVID-19. También es muy importante. Mantener. Un constante. Lavado de manos. Y por supuesto. Mantener. La distancia. Con las demás personas. Como les mencionaba. Para evitar. Cualquier contagio. De COVID-19. Así que. Téngalo en cuenta. Si usted tiene que transitar. En ese punto. Vamos a regresar. Con ustedes. Y más adelante. Vamos a seguirles actualizando. Muy buenos días. Es lo único. Paciencia. Es lo único que toca. En ese punto. Muchísimo tráfico. Bajando a esta hora. De la mañana. Hay que hacerlo. Con mucha precaución. Para evitar. Accidentes. En ese punto. Gracias a ambos. Por la actualización. Tenemos más. Cambiamos de información. Mire. Se registran. Más accidentes de tránsito. En nuestro país. Esto ocurrió. Ayer. Una rastra. Volcó sobre la carretera. Panamericana. A la altura del sector. De las delicias. En Santa Tecla. Tras el incidente. El conductor de la rastra. De 22 años. Resultó lesionado. Quien fue liberado. De la unidad. Y tras ser estabilizado. Fue trasladado. A un centro asistencial. Posteriormente. Personal de bomberos. Llegó a la zona. Para limpiar. De la vía combustible. Que se había derramado. Y vamos a presentar ahora. Otra nota. Lamentablemente. Otro accidente. De tránsito. Muy fuerte. Que se registró. Anoche. En el sector de la Jerusalén. Un fuerte accidente. De tránsito. Se registró. En la avenida Jerusalén. Cuando un vehículo compacto. Que se incorporaba. Desde el redondel. Masferrer. Impactó. Contra una camioneta. Que estaba estacionada. Frente a una vivienda. Voluntarios de comandos. De salvamento. Tuvieron que utilizar. Equipo hidráulico. Para rescatar. A un joven. Identificado. Como Carlos Carranza. De 29 años. Que había quedado. Atrapado. Dentro de uno. De los vehículos. En el que se conducía. Como copiloto. Inmediatamente. Fue trasladado. Hacia un centro. Asistencial. Llegando al lugar. Pues pudimos constatar. Que se encontraba. Una persona. Atrapada. De los miembros inferiores. Se tuvo que utilizar. El equipo hidráulico. Para poder liberar. Los miembros. Inferiores. Y darle la atención. Prohospitalaria. Posteriormente. El respectivo. Traslado. Pues hacia. Hospital. Rosales. A pesar de la magnitud. Del impacto. Solo se registraron. Daños materiales. En ambos vehículos. Y en la entrada. de la vivienda. Donde uno de estos. Permanecía estacionado. Estábamos descansando. Ya cuando. Oímos el estruendo. Verdad. Increíble. Pues. Increíble. Que hayan estas cosas. Porque. La señorita. Anda tomada. La que chocó. Verdad. Y. Definitivamente. Nos mide. La responsabilidad. El grado de. El grado de responsabilidad. Que debería tener. Con este tipo de acciones. Elementos policiales. Detuvieron a la conductora. Identificada. Como Gabriela Cruz. De 29 años. Según las autoridades. El percance. Pudo ser el resultado. Del exceso de velocidad. No se le practicó. La prueba de alcotés. Para evitar. Cualquier riesgo. De contagio. Por COVID-19. Pero ya se encuentra. En vías de investigación. Carlos Méndez. TCS Noticias. Cambiamos de información. Vamos a la siguiente nota. Fíjese que una familia. En la colonia Luz. Está muy preocupada. Porque su casa. Podría caer. Al barranco. Le presentamos la historia. Viviendo una infancia. Entre hermanos y primos. Es así como pasan los días. Los siete niños. De la familia Ayala. En la colonia Luz. San Salvador. En una casa. Dañada por las lluvias. Es como estos pequeños. Viven acompañados. De sus madres y abuelas. Grietas en todas las paredes. Láminas viejas. Y al borde del peligro. Es como se encuentran. Se han ido. Deteriorando las paredes. Se han ido. Abriendo más. Este lado de atrás. Se ha caído. El lado. Del pedazo de atrás. Se ha caído. Con la lluvia. Como estamos. A orilla de barranco. Verdad. Entonces. Y esas paredes. De este lado. Se han abierto. Somos dos madres solteras. Una persona a la tercera edad. Y siete niños. Es más complicado. Porque en cualquier emergencia. No pueden salir tan rápido. Porque hay muchos niños. Sí. No podemos salir rápido. Estas paredes. Pueden colapsar. Y caer. A otras viviendas. De la comunidad. Ya han pedido ayuda. Pero nunca. Han recibido respuesta. Todo se ha lavado. Y. El peligro que tenemos. Que. Se termine de caer. Y van a caer. Allá abajo. Y hacer matazón. De gente. También. En la comunidad. Que hay. Desde el MIS. Que yo me acuerdo. Nunca nadie. Nos ha venido a ayudar. Han pasado temblores. Han pasado terremotos. Y las lluvias. Y nunca ha venido nadie. Debido a la situación. Por la pandemia. Las dos mujeres. Que sostienen. Este hogar. No han trabajado. Y no hay como cubrir. Las necesidades básicas. El dinero. No alcanza. Máximamente. Cuando no hay. Una ayuda. Y aquí. Nosotros. Necesitamos. Ropa. Víveres. Calzado. Porque. Bueno. Ahí andan. Poco descalzo. Porque la mamá. Pues. Realmente. No alcanza. Una familia. Que actualmente. Tiene una situación. Complicada. Su mayor. Preocupación. Es perder su casa. Y que actualmente. No tienen los recursos. Económicos. Para comprar material. De construcción. Y repararla. Y la necesidad. De alimentos. Que aún continúa. Entre otros. Insumos. Para los siete. Pequeños. Si en su corazón. Está a ayudar. Puede comunicarse. Al 77. 32. 03. 17. Con imágenes. De Dagoberto Alfaro. Jennifer Hernández. Noticias. 4 Visión. deferências. Al 98. Blackburn. Imposión. Deμέ. De la vida. En casa. De la vida. Ah, vive. 문제. Y Jennifer. Gracias. 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 Así es. Vamos con nuestra primera sección. lo tenemos en cámara. Es una denuncia del mal estado de la 65 avenida Sur. Esto para ubicarnos mejor se encuentra entre la Alameda Rúspel y la avenida Olímpica en San Salvador, justo frente a Salvador del Mundo, los vehículos que vienen desde la Alameda Manuel Enrique Araujo y se van a incorporar hacia la Rúspel, justo a la derecha. Ahí está esta calle en mal estado que está causando muchos inconvenientes a los vehículos que transitan por ese lugar a diario. Así que hacemos el llamado a las autoridades correspondientes para que lo puedan reparar a la brevedad. Y también la invitación a usted a que si conoce alguna otra calle en mal estado, con mucho gusto la recibimos a través de las redes sociales de TCS Noticias. Pues ayer enfrente de la comunidad le presentamos una fuga de agua potable que había empezado a minar el suelo en la calle Sol de la colonia La Fortuna en Mexicano. Será esta imagen de la problemática y tiene el hundimiento ya cuánto llevaba de problema. Pero los vecinos temían la formación de una cárca. El llamado fue atendido ayer mismo por cuadrillas de anda que se presentaron a la zona. Como ven las fotografías y procedieron a buscar el origen de la filtración de agua potable y a repararlo antes que se agrandara el hundimiento que había alarmado a los residentes. Los vecinos agradecieron a nuestro programa por el reporte y a los trabajadores de anda por la rapidez y eficiencia con que repararon el problema en el patio común de esta calle. Esa es precisamente la importancia que ustedes envíen esos reportes porque juntos como comunidad podemos buscar una solución a los problemas. Agradecemos a las autoridades que dan respuesta a los casos. Por cierto, vamos a presentar más. Sobre la calle quedaron estos cables de telefonía ubicados a un costado de la pasarela de la Terminal del Sur en San Marcos. Los residentes solicitan a la empresa remover el material para evitar que se generen incidentes. Varios promontorios de basura se han generado sobre un tramo de la calle Suiza del barrio San Sebastián en Ciudad Delgado. Afectados aseguran desconocer los motivos que llevaron a la comuna a suspender el servicio del tren de aseo. Temen por su salud. De color rojizo se torna el agua del río muerto en Panchimalco. Cada vez que los propietarios de una pedrera vierten los desechos que utilizan al vertiente. Un grupo de familias que utiliza el recurso hídrico para abastecerse y realizar sus actividades hace el llamado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a supervisar la zona e imponer sanciones para evitar este tipo de prácticas. Recuerde, puede continuar enviando sus denuncias, hechos insólitos o datos curiosos a nuestro número de WhatsApp 7803-2554. Frente a la comunidad, Christopher Cornejo. Nos vamos a la nota positiva de hoy y le vamos a presentar algunos mitos o preguntas frecuentes, respuestas a preguntas frecuentes que ha hecho la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19. Vea usted. Ante dudas, incertidumbre y mitos que se han generado por el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha publicado una serie de aclaraciones o respuestas a preguntas frecuentes sobre el virus. Le compartimos algunas. ¿Debemos usar mascarilla para hacer ejercicio físico? Según la OMS, no es recomendable porque la mascarilla se puede humedecer más rápido con el sudor, lo cual puede dificultar la respiración y promover el crecimiento de microorganismos. Lo importante para protegerse durante el ejercicio físico es mantenerse al menos a un metro o dos de distancia de las demás personas. ¿El uso prolongado de las mascarillas podría provocar intoxicación por dióxido de carbono? No. Utilizar mascarillas durante mucho tiempo puede ser incómodo, pero no provoca intoxicación por dióxido de carbono ni por hipoxia. Una vez puesta la mascarilla, compruebe que está bien colocada y que le permite respirar con normalidad. Recuerde no reutilizar mascarillas desechables y cámbielas cuando se humedezcan. ¿Pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo o introducirlos en el organismo protege del COVID-19? Definitivamente no protege y podría ser muy peligroso. Estas sustancias son tóxicas si se ingieren y el contacto con ellas irrita y daña la piel y también los ojos. La lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies y siempre con las debidas precauciones. ¿Las moscas domésticas o zancudos transmiten el COVID-19? Hasta la fecha no existe ningún dato ni información que indique que puedan transmitir el virus. El COVID-19 se propaga a través de las gotas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También es posible infectarse si se toca una superficie contaminada y luego se lleva la mano a los ojos, nariz o boca sin lavarse antes las manos. Si alguien bebe alcohol, ¿puede matar el virus adentro? No, al contrario de protegerlo, el consumo frecuente o excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud. Eva Velasco, TCS Noticias. Y en nuestra sección de salud vamos a hablar sobre el acné y algunas de las causas de esta afección en la piel. El acné es una afección de la piel que se manifiesta a través de espinillas, puntos negros o granos y suele aparecer en la cara, la frente, el pecho, la parte superior de la espalda y los hombros porque en estas zonas de la piel se encuentra la mayor parte de las glándulas que producen grasa. Existen cuatro factores principales que causan el acné. La producción excesiva de grasa, la obstrucción de los folículos pilosos con grasa y células cutáneas muertas, bacterias, exceso de actividad de un tipo de hormonas, entre otros. Existen factores que pueden desencadenar o agravar el acné. Por ejemplo, las hormonas. Los andrógenos son hormonas que aumentan en los jóvenes durante la pubertad y que hacen que las glándulas sebáceas se agranden y produzcan más sebo. Los cambios hormonales relacionados con el embarazo y el uso de anticonceptivos orales también pueden afectar la producción de este sebo. Otro de los factores que pueden agravar el acné es la dieta. Estudios indican que determinados factores dietarios, entre los que se encuentra la leche descremada y alimentos ricos en hidratos de carbón, como el pan y las papas fritas, pueden empeorar el acné. Y otro de los factores más comunes es el estrés. Por otro lado, hay factores que se cree que afectan el acné, pero en realidad no es una teoría comprobada. Algunos de ellos son la higiene. La suciedad de la piel no causa el acné. De hecho, frotar la piel con demasiada fuerza o limpiarla con jabones ásperos o con químicos la irrita y empeora el acné. Y también los cosméticos. No siempre empeoran el acné, especialmente si se usa maquillaje sin aceite que no obstruye los poros y sobre todo, si usted se quita el maquillaje todos los días, como es recomendado. Eva Velasco, de CS Noticias. Siete de la mañana con 54 minutos. Hacemos enlace con el periodista Christopher Cornejo. Estás en el Paseo General Escalón, a la altura de las fuentes Beethoven. ¿Qué has encontrado en ese punto de tráfico? Buenos días, Eduardo. Me encuentro a un costado de las fuentes Beethoven para mostrarles... Bueno, inicio diciéndote que no funciona ningún semáforo de acá de la zona. Están aparentemente, lo que nos dicen, que desde el día de ayer en la tarde dejaron de funcionar. ¿Qué sucede acá? Pues se genera un poco de tráfico para quienes vienen allá de la zona rosa para incorporarse con la 75 Avenida Norte. Los conductores esperan un par de segundos para pasar, pero luego vienen los vehículos de acá de la zona del Salvador del Mundo hacia la 75 Avenida Norte. El del Norte muy complicado desde ya hace más de 40 minutos. Esta ha sido la tendencia a vuelta de rueda y sobre todo los que se van incorporando también... Gracias. 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 Gracias.